Para mí es un orgullo y una satisfacción estar de nuevo aquí en esta cooperativa, en este espacio, en este espacio de lucha, en este lugar que ha significado uno de los lugares donde la dignidad de los trabajadores se puso en juego y siguieron el único camino posible que fue la defensa de la dignidad, la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad de esta instalación productiva, de este establecimiento donde lo que hay es trabajo y producción. Este modelo de producción y trabajo no va a parar ni va a bajar los brazos ni un minuto, como ha dicho la Presidenta, como ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, mientras haya un desocupado no tenemos derecho a bajar los brazos porque nosotros vamos por una sociedad del pleno empleo. Hace pocos días nuestra compañera, nuestra querida compañera Cristina planteó el plan estratégico industrial 2020. Allí nos incita al desafío de duplicar la producción bruta industrial, nos plantea el reemplazo de importaciones, nos plantea la creación de un millón y medio de puestos de trabajo, prácticamente la desocupación eliminada. Esos son los grandes objetivos. Sabemos lo que significa terminar con la desocupación. El pleno empleo es relación de fuerza a favor de los trabajadores, compañeros.